Ustedes saben que en nuestras comunidades siempre hay personas que forman parte de nuestra comunidad y que se ganan nuestro respeto, se ganan nuestro cariño y lo son, por ejemplo, las personas que tienen el sacrificado trabajo de recolectar la basura. Muy bien, un abrazo para todos ellos. Un abrazo enorme para todos ellos porque además van generando lazos, uno se los encuentra en la mañana y los ve todos los días, como el cartero, qué sé yo. Bueno, uno siempre reconoce el trabajo de los recolectores de basura, pero los recolectores de basura que hoy día les quiero mostrar, yo creo que lo último que merecen es el reconocimiento. Porque estas personas no son recolectores de basura, al contrario, se hacían pasar por ellos para, de manera completamente inventada y falsa, pedirle a los vecinos cooperación voluntaria en dinero en efectivo para realizar fiestas navideñas. Yo les creería, yo, pero claro. ¿Y qué voy a saber que no es mi recolector? Es que además encuentro que le hace un daño enorme a la sociedad porque uno empieza a desconfiar de todo. Por supuesto. Después la gente que efectivamente necesita, y el gremio representado realmente es puro desconfía, se ponían la chaqueta y decían, yo trabajo aquí, deme, ¿y cuánto les pedían? Mira, la idea era una cooperación voluntaria, pero ustedes saben que nunca falta la persona, como bien intencionada, que dice, ya bueno, aquí tienes una suma importante de dinero. Yo hubiera caído de todas maneras. Y es precisamente porque se entregaron su más importante dinero, es que los S9 de Carabineros inicia una investigación para tratar de detenerlos y lo consiguió hacer en San Bernardo y en Temuco, en dos lugares. Las personas se habían arrancado y todo el cuento, entonces se produce esta situación de que les piden plata a los vecinos, los vecinos se la entregan, a alguien le parece sospechoso, se activa la denuncia, dice la investigación y sorpresa. ¿Pero cómo San Bernardo y Temuco se fueron de acá a pedir plata para allá? En San Bernardo pedían plata y tenían algunas personas que fueron detenidas en San Bernardo y otros fueron detenidos en Temuco, en el sur de nuestro país. Entonces, da cuenta de que es una banda que primero generó lucas suficientes para poder mandarse a cambiar, para empezar. Y segundo, que desconcertó absolutamente a todos los vecinos que, sin saberlo, entregaron plata honestamente. La banda era de dos hombres y una mujer. Exactamente. Con la pura chaqueta amarilla, yo hoy desconfío. Con la pura chaqueta amarilla, digo, desconfío. No, pero más allá del chiste que puede ser, aquí lo fome es que al final es un gremio, perdónen la palabra, pero se saca la mugre. Exacto. Que tiene un montón de condiciones indignas, que hace un tiempo estuvimos en presencia de una manifestación. Mala condición. Que, ojo, pedía baños. O sea, imagínense, baños. Una cuestión básica. Es tan cierta lo que tú dices, Mati. Sí, esta cuestión como que al final termina por bajarle la imagen a una institución que no lo merece. El correo, la gente de correo, la gente de los recolectores basura, normalmente cuando piden los suplementeros, siempre están, por ejemplo, cuando uno está en el camión, ellos pasan a buscar, digamos. Pero esa es una seguridad, no llegar a una persona que llegue a la puerta y te toque, y uno ve el camión, tú decir, no. Una mujer buena y dirigente de su edificio fue alguna vez también en el caso Nino. ¿Te apuesto a que tú le das cooperación al caballero? A la gente que recoge la basura, sí. Encuentro que es un trabajo, además, increíble. O sea, un trabajo que nadie querría hacer, que hace un tremendo aporte, que es muy sacrificado. ¿Y qué te parece que al final estos se hagan pasar por recolectores de basura para conseguir plata? Bien miserable. O sea, se aprovechan de gente que no merece que se aprovechen de ella. Yo creo que hacen una gran contribución. Acuérdense que hace poquito cuando los recolectores de basura estuvieron en paro, se generó un tremendo caos en la ciudad. O sea, la labor que realizan ellos es fundamental. Sí, son fundamentales. Y como decía Mati Vera, dentro de las condiciones que pedían, era tener un baño. O sea, no tenían ni condiciones mínimas. Y acá lo reclamaron, lo estuvimos aquí en el programa. Entonces, hay que ser muy miserable para, más encima, perjudicar un rubro comercial. Esa es la palabra miserable. Mati, ¿a qué más nos trae?